¡Un, dos, tres, sí! Yo es que... Hoy en el canal vamos a tener una reseña distinta, una reseña que no os voy a presentar yo. Os la va a presentar mi marido Nicolás, Nico, y se trata de La vida que florece de Martin Seligman. Nico se dedica a leer libros que yo no me leo, y me apetecía mucho también tener este tipo de reseñas en el canal para que conozcáis otro tipo de libros. Así que os dejo con Nico y que os les explique de qué va este libro. Bueno, me encanta la presentación que me ha hecho mi mujer porque parecía que fuera yo el autor del libro, pero no es el caso. Bueno, como os ha dicho Diana, yo me dedico sobre todo a leer libros de psicología, de filosofía, etc. No me gusta la novela, pero no le acabo de encontrar el gustillo. Yo me dedico de vez en cuando alguna, pero no es exactamente otro. Hoy os vengo a hablar de La vida que florece, de Martin Seligman. Es un libro sobre psicología positiva. Este es un libro que ya me leí en el... creo que fue en el 2011, con lo cual ya tiene muchos años, el tiempo pasa volando, pero le eché un vistazo el otro día, lo vi en la librería, y le dije, bueno, voy a echarle un vistazo otra vez a ver si le saco algo nuevo. Es un libro que no se mete muy a fondo en lo que es la psicología positiva, desde que empezó el movimiento este de la psicología positiva, que por cierto el autor es parte de este movimiento, porque ha sido profesor en la universidad, si no lo recuerdo mal, de Pensilvania, y es el que empezó un poco todo este tema, ha sido presidente de la Asociación de Psicólogos de Estados Unidos también, y el que ha promovido un poco este tema. Él ya tenía un libro anterior, que creo que lo pone por aquí, sí, mira, La Auténtica Felicidad, y aquí le da un par de vueltas más al tema, lo concreta un poco más, pero sobre todo lo que hace es contar su experiencia en lo que ha sido la psicología positiva, cómo han ido surgiendo los temas, cómo él ha hecho investigaciones, cómo ha trabajado para diversas organizaciones en los Estados Unidos, desde el ejército hasta universidades, etc. En mi opinión no es un libro exactamente práctico, porque hay otros libros, por ejemplo, este que tenemos por aquí, de las dos zonas de Rona, de Dyer, que es mucho más práctico a la hora de sacar conclusiones para la vida del día a día. Este libro es un poco más, no sé, cuenta sus anécdotas, cómo lo ha vivido, sí que salen algunos ejercicios prácticos, remite a varias webs que son gratuitas, en las que se pueden hacer cuestionarios, y que son, bueno, unos ejercicios que a base de escritura y de reflexión uno va entendiendo lo que es la psicología positiva y lo que él ofrece a través de estos cuestionarios, pero el libro para mí, sobre todo, lo podríamos resumir en lo que es su teoría de lo que es la felicidad, y él lo va a ser en cinco pilares sobre todo, las emociones positivas, la entrega, el sentido de la vida, los logros, y luego las relaciones personales. Para mí es todo un conjunto, no se pueden separar, es parte de una cadena. Él empieza hablando que las emociones positivas, frente a lo que se pensaba, o lo que en muchas ocasiones se sigue pensando, que es perseguir las emociones positivas per se, es decir, no, no, voy a ver si soy feliz, voy a ver si estoy alegre, voy a ver si tengo este tipo de emociones positivas, porque sí, él lo que dice es que las emociones positivas son como un aviso del cerebro de que lo que estás haciendo está bien hecho. No sé si me explico, es decir, cuando tú realizas cada actividad, no la vas a realizar per se por tener esa emoción positiva, sino que la emoción positiva es una consecuencia de que lo que estás haciendo, el cerebro te está diciendo que está bien hecho. Es decir, me pongo a jugar a, no sé, al ajedrez, y me, acabo de jugar al ajedrez, y me encuentro, pues, contento, feliz, lleno, realizado, no sé cómo, la emoción que vosotros elijáis. Pues esa emoción te está indicando de que ese es uno de los caminos que puedes seguir. Él se pana muy bien, antes de empezar con todo lo que es la felicidad, de lo que es intentar ser, no ser infeliz, a ser feliz. Es decir, tú puedes realizar una vida en la que más o menos no seas infeliz, pero hay un paso superior que es intentar ser feliz. Entonces él empieza por las emociones positivas. Eso sería lo que él, lo que yo entiendo, porque es las conclusiones que yo saco de este libro, que no, que no soy psicólogo, nada parecido, pero las conclusiones que voy sacando a lo largo de la lectura, y por haber leído otros libros también, que las emociones positivas son el primer paso para saber hacia dónde tienes que dirigir. Si esto me gusta, a corto plazo me está produciendo emociones positivas, tengo que seguir por ese camino. Luego lo complementará con otras cuestiones a largo plazo, pero para él este es el inicio del camino. Luego él viene a explicar lo que es la entrega. Una vez tú con unas emociones positivas empiezas a dirigirte hacia unas cosas a otras, cuando empiezas a realizar esas actividades, para él la entrega es cuando tú estás haciendo algo y el tiempo se te pasa volando. Esa es la definición más de andar por la calle que se puede dar, y yo creo que es con la que mayor facilidad se puede entender qué es la entrega. Es decir, no sé si habéis tenido alguna sensación, por ejemplo mi mujer la tiene mucho cuando está leyendo el libro, se mete tanto en los libros que para ella no hay horas. A mí me ha pasado mucho también con los libros de psicología, con otros no me ha pasado, me pongo a leer novelas, thrillers, etcétera, etcétera, me las acabo leyendo, pero no es la misma sensación de cuando te metes en un libro que te absorbe. Pues es lo mismo para todo tipo de actividades, el deporte, el trabajo que realizas, bien es cierto que muchas veces no sabemos distinguir esa sensación o esa entrega porque no se nos ha explicado o porque no lo hemos reflexionado y él lo que hace hincapié es en eso, que uno lo que tiene que buscar es esa actividad en la que el tiempo pasa volando y evidentemente si eso ya pudiera ser con remuneración monetaria, pues ya sería increíble. No suele ser el caso porque es mucho más complicado encontrar una cosa que te absorba tanto el tiempo y que además te produzca o que te dé remuneración monetaria, pero lo ideal sería buscarlo. ¿Que no lo encuentras? Pues lo de siempre. No habla tanto en este libro sobre eso, pero luego escuchas a otros psicólogos positivistas o lees otros libros y te das cuenta de que eso se podría compensar con los hobbies. Cuando tienes tiempo libre, es verdad que el trabajo o lo que me gusta a mí, no sé, pintar, pues no me da para vivir, pero cuando estoy mis dos o tres horitas al día, si es que las tengo o el fin de semana, si tengo tiempo libre y estoy pintando, se me pasa volando. Pues eso sería una parte del camino a la felicidad. No todo el mundo puede completar, evidentemente, ni uno tiene que buscar en este tipo de libros la respuesta final. Estos libros, como todos en esta vida, es una guía. Te puede servir ciertas cosas, otras no, o ese es mi parecer. Te pueden servir ciertas cosas, otras no, y tú ya ahí lo que haces es sacar de cada libro y de cada experiencia lo que es positivo para ti y lo que no es positivo para ti. Luego pasa de, hemos hablado de las emociones positivas, que es la guía inicial, luego pasas a la entrega en la que tú ya te estás dando cuenta de que ahí estás haciendo lo que tienes que hacer y luego pasa al sentido. El sentido, yo lo interpreto aquí como el sentido de la vida. No el sentido de la vida, me he expresado mal, sino el sentido de lo que estás haciendo. Es como una emoción positiva a largo plazo. Es decir, yo encontro mi camino a través de unas emociones positivas, he empezado a realizar una actividad, veo que el tiempo se me pasa, pero también a largo plazo tengo ciertas emociones que me hacen valorar eso que estoy haciendo ya desde una perspectiva a largo plazo. Es un poco así subjetivo, pero es una forma de ver, a ver cómo lo... Un ejemplo de esto sería una persona que empieza a estudiar medicina. Oye, estoy estudiando cosas de medicina, me gusta, me lo paso bien, me entretiene, etc. Acabo la carrera y empiezo a ejercer mi profesión. Y al cabo de 5, 6 o 7 años, o los que sean, yo tengo una sensación en mi interior que me dice que lo que estoy haciendo para mí tiene sentido. Todo encaja, estoy haciéndolo bien. No estamos hablando del plano monetario, que sería otra cuestión, sino el plano de decir, para mí tiene sentido lo que estoy haciendo, era lo que yo quería hacer, me llena, veo que los días se pasan rápido, tiene el sentido que sea para cada uno. Tiene sentido. Luego pasaríamos a la parte de los logros. Yo los logros lo veo como una parte... como si dijéramos la parte objetiva del sentido que tiene para ti lo que haces. Esto es que estamos hablando de cosas bastante abstractas y subjetivas, pero no hay otra forma de verlo, porque los libros de psicología muchas veces son así. Entonces, lo veo a la parte objetiva porque es... Imaginadmos otra vez con el ejemplo del médico. Empecé a estudiar, me gustaba, tenía curiosidad por lo que ponía en estos libros, seguí estudiando, me saqué la carrera, he estado 5 años, he pasado el tiempo volando, tiene sentido, pero a lo mejor ya además tengo una serie de logros. Pues mira, empecé de adjunto en un hospital, he ido subiendo, y ahora soy director médico del hospital de no sé qué. Pues eso es un logro, es un objetivo o algo que has logrado a través de tu actividad y que es más palpable, porque el sentido de lo que tú haces muchas veces es difícil de explicar, es una sensación en la que tú te tienes, no sé, me levanto por la mañana después de 7 años trabajando y voy al trabajo y digo, es que esto me llena, es como una sensación que uno tiene, pero muchas veces es muy difícil de describirlo, sin embargo los logros pues son una cosa más objetiva y esto son piezas del mismo puzzle, hay gente que tiene logros pero no tiene sentido, no sé si me estoy explicando, hay gente que pues no sé, ha logrado ciertos éxitos en su carrera o un pintor que mira, empecé a pintar hace 10 años, esto era como pintaba antes, que parece que sean garabatos y ya dentro de 10 años después pinto así, pero a lo mejor pinta porque se distrae, pero cuando acaba de pintar pues para él no tiene, bueno es una cosa más que hace pero no acaba de tener ese sentido, esa sensación de largo plazo, de esto me encanta, esto me llena, sin embargo los logros están ahí, son una cuestión objetiva, entonces hay veces que uno no tiene por qué tener todas las cosas, lo ideal sería buscar según este autor todas las facetas estas, tanto las emociones positivas a corto plazo, la entrega, el sentido y los logros, sí, sería lo ideal, pero no todos lo vamos a conseguir evidentemente, pero sí que está bien como una guía para buscar más o menos un rumbo en la vida. A mí me ha sido en su momento porque yo la verdad es que no tenía ni idea de este tipo de cosas y te hacen ver la vida de otra forma, a mí los libros de psicología, igual que los de filosofía, me sirven mucho porque evidentemente este tipo de cosas no se trata en el colegio, en la mayoría de casos no se hablan con los padres ni con los amigos, etcétera, y yo creo que uno tiene que aprender a guiarse en la vida y estos libros no son perfectos, no por leerlos te van a sacar de la situación en la que tú quieras salir, es verdad que es un primer paso para comprender las cosas y comprender lo que te pasa y luego hay que hacer un trabajo, pero yo creo que son muy útiles. En este caso, yo como una lectura inicial al tema de la psicología positiva, etcétera, viene muy bien, los ejemplos son distraídos, ves la evolución del autor dentro del propio libro y creo que vale la pena leerse. ¿De acuerdo? Pues esto ha sido todo el resumen, espero no habernos aburrido mucho y si me animo, pues a lo mejor hago otro vídeo, depende de muchas cosas. Yo sigo, como dicen en el libro, sigo mi camino y según vea las sensaciones que me produce grabar vídeos y si me gusta, pues seguiré y si no, pues a probar otra cosa como dice el libro. Así es que, gracias por escucharme y hasta la próxima.